Esta historia se llama La zampa que no se agota. Había dos viajeros que se encontraron en el camino. Iban juntos en la misma dirección y los dos, bueno, cada uno llevaba su mochila. Uno de ellos llevaba una mochila mucho más pesada porque llevaba muchos kilos de zampa. Zampa es un tipo de harina hecha de cebada tostada y entonces lo está en el grano, lo hace en harina y luego para comer es muy sencillo porque simplemente lo puedes comer en crudo. Lo mezclas con el té, lo mezclas con la mantequilla y es una masita que es muy energética y es un alimento muy bueno para cuando estás viajando. Entonces, uno de los viajeros llevaba varios kilos de zampa de muy buena calidad y el otro viajero llevaba menos zampa y de mala calidad. Después de un tiempo de estar andando juntos, compartiendo el camino, pues pensaron, ¿por qué no compartimos el peso? Tú llevas mucha carga, yo llevo poca. Lo que podemos hacer es juntar nuestra zampa, lo dividimos a la mitad y cada uno va cargando una cantidad mucho más fácil de llevar. Y pues así quedaron. Después de un tiempo, de unos días que llevan andando, el que al principio llevaba muchos kilos de zampa, pues le dijo al otro, yo creo que a estas alturas la zampa que tú llevabas ya se hubiera agotado, a estas alturas ya se hubiera agotado. Pero el hombre le dice, no, porque si tú abres el saco de zampa, mi zampa todavía está ahí. Y se notaba, porque como su zampa era de mala calidad y un poquito más oscura que la otra, pues se veían puntitos oscuros. Dice, ¿ves esos puntitos? Es mi zampa. Por lo tanto, todavía no se ha agotado. Este es un ejemplo que Geshe Lamsa nos suele contar cuando nos habla de la dedicación, de lo importante que es dedicar. Porque cuando nosotros hacemos una acción virtuosa y acumulamos virtud, acumulamos méritos, pues para que esos méritos no se agoten, no se gasten, nos dice, hay que dedicar. Dedícalo para que puedas tener un buen renacimiento o dedícalo para liberarte del samsara o dedícalo para la budeidad. Lo importante es dedicar, porque si tú lo dedicas, ya sea cual sea la meta que te propones, entonces esos méritos se mantienen y siguen trayendo fruto hasta que alcances la meta por lo cual los has dedicado. Entonces, si tú dedicas para la budeidad, esos méritos continúan hasta que alcances el estado de un Buda.